que viene ahí con la muchacha batecho así como que te dejaron solo pero usted viene con alguien mire puede tomarse las repetidas fotos porque aquí en Villanueva usted puede venir en pareja y disfrutar del lugar así es lastimosamente vengo solo o sea en la noche va a tocar la mano ahí está el corazoncito miren le pueden adquirir también un jet kit, lanchas, paseo en lancha una bicicleta no creo porque a mí no me dieron eso si si muchas gracias no pero es que no iba no iba que asco la gente que no lo vienes jajajaja y no alquiler jajajaja jajaja 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 miren este es el muelle muy bonito si puede traer traiga un repelente para insectos porque si hay un montón bueno es que es el aquí se ve bonito estar sentado ah si va tiene una bocinita ya no es que uno está relajado con bulla jajaja 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 espérenme espérenme voy a pasar como oscuro jajaja 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 mire gente también hay este otro este es un restaurante si está a la par allá hasta otro también son solo restaurantes ahí creo que está eh más adelante está un restaurante muy reconocido que se llama restaurante el faro el faro ajajaja que usted va a dar vueltas en el lago y va comiendo prácticamente un restaurante es un restaurante móvil móvil que mucha gente lo llama y todo eso y este muelle tiene sus foquitos en la noche se ha de ver bien bonito la verdad las vistas están buenas la verdad si la vista y que no es ahí donde venimos a comer si va o no no va vienese ya sabe pero no bajamos por ese lado el que es ah donde comemos nosotros casi que quedas más cerca por acá que el otro lado qué onda es cierto es cierto ahí es donde venimos a comer por eso yo me acordaba del corazón es cierto joven qué onda imagínese todos los que nos ahorramos pa en las calles viajan costas pero si nos ahorramos bastante si todo mundo pa nosotros allí también gente ese es un restaurante al cual ya hemos venido la comida es buena anda los platos andan entre 10 dólares a 15 más o menos aquí te puedes bañar por cierto yo vi que personas estaban tirando de aquí se tiran y se bañan tranquilón vayas 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 todos se van a tirar aquí al lago no van a decir que no si al mismo tiempo se van a tirar los cuatro el que no se tire no yo porque tengo que grabar no me voy a tirar al mismo tiempo que ustedes ajá no hombre la Ale diciendo nos vamos a tirar y capaz no le da miedo otra vez como allá le hizo así a la piscina aquí hay después que nos tiramos pero primero hay que preguntar al señor de camisa azul que tan hondo está y si no hay problema calle salen donde no nos meta mi hombre pero a la larga se acostumbra imagínese y nosotras regresando también por allá mismo va a poder regresar aquí cuando la competida bien bobito pero ya sabemos al menos vaya este es el muelle gente este es el lugar muy chulo se llama villanoelia lo puedes reservar por medio de Reva que no solo simplemente tienen villanoelia sino que tienen por ejemplo quinta zoom o puedes contactarlo por instagram por Facebook también en su página así es busque su página ahí ahí puedes escribirle por whatsapp también así que de momento todo bien todo bien perfecto vamos a disfrutar un poquito vamos a hacer la carnita pero más adelante Alejandra que? vos que no estas haciendo nada mi niño pichucho en la compra? vas a ir vos o yo? vos vos vas a grabar no voy yo no me sé que te vaya a botar el teléfono igual que el demás vay alejando trae ahí uno mediano y trae agua y la agua ey el loco y esa gana y le preguntes y no venden carbón y la llave mira me traes una botella de agua una botella de agua una botella me traes bien si te das permiso porque con el vas a dormir pues si por si acaso tiene gente que no va a alcanzar por no va a alcanzar si no es que traiga el aceite te voy a atacar todo eso va a ser mío si para la puerta con aceite para ascender la llama a la pasión no puede corre alejandra te voy en bus en carro quiere ir a alejandra y solo sale del portón no está la tienda los cartones de la marcha no se los arrancamos no pero ya dice el cartón nada más el volado que trae no yo lo tapo con la misma yo lo tapo con la misma yo digo para el cartón ya no está desandrado ya no está desandrado ya no está desandrado ya no está desandrado que está haciendo no está desandrado no está desandrado no está desandrado pero ya todo va a hacer ver con que ya no hay mosquitos en gran humo bien allá adentro si allá había foforo allá hay foforo hay 3 cajas más allá adentro por eso va a desmover las cosas gran ruido estaba haciendo estaba en la gaveta en la cocina hay foforo ay no mira y vos por qué no sientes grande en la cocina Alejandro? por qué no le van a curar todas las cosas? andábamos buscando andábamos uy mira un sapito un si lo quiero que vas a hacer ahorita? el casamiento mirale y yo que hace poco cumpleaños o sea no vas a dormir conmigo no hoy va a dormir conmigo no celebrame un plan o vos pues sí lo vamos a pensar lo vamos a pensar bien pues si solo puedo dormir abrazadito nada más quiero sentir un ajá ajá ¿qué? vieron que ahora puedo dormir no en serio no en serio no yo vete que solo puedo tener o sea alguien ahora nunca he dormido con alguien ¿nunca he dormido? no nunca he sentido el cuerpo de una mujer no no y por eso por eso quisieras saber que se siente para dormir con alguien ya que es mi cumpleaños o vos? no va a alcanzar para mañana para el deseo no va a alcanzar no creo que no no ahí está la tienda pero y pero y crees que venden bien de esto sí creo que de la chula debe de tener pero de estos no es la natura ajá los de la chula son muy normales ok deberías ir a preguntar si hay bastantes tiendas o sea esta esta abajo estos son rancheros mira mira que rico huele mmm que rico ay si es que te voy a agarrar algo pues si y el techo grabando vale no se ha ido alejandra vamos a ir a vender vamos a ir a vender sale bastante vuela acá tiene mucha carne mire entonces que va a ser la carne ni va a ser testigo para el almuerzo o para el almuerzo o para la marica de boquita de boquita eso marica pues si vuela y mire o la iban de ahí comemos todo quizás de pedazo no hombre para la marica para la marica ahí le podemos echar pedazos va se cumplió el deseo de la maruchan que tanto pedíamos vos 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 que toda salida maruchan llevemos maruchan llevemos y cuantas libras compró la vos tres libras le dije yo pues las o los dos hubiera comprado pero como siempre me reniegan yo cuando llevo poquita carne siempre me reniegan entonces no hay más que sobra nos dio cara de hambre puch es que todos los editoros aquí ponen una canción de govana o de book marlin es que obviamente va a haber que tienes ahí como 5 tiendas para abajo ese es el mío el pobre es especial para vos al andr a pagar fuego y toma trela La Alejandra se sentió Alejandra, huele, ya ves que las nalgas de ella huele Ay, disculpe cuñada No hay pedo ¿De cuánto? Tiene un trabajo que va a hacer si bien no está funcionando Un cuchillo no hay a dejar atrás Para los chorizos Esto es lo malo, una chiquitilla va a ir nada más A tirar el chorizo vas Sí, no me aclarizó el agua No, pero es que ahora no quería partir Para que en la prima madre